Música Bueno pues ya salimos de Corrales Esto es lo que Arreglaron Ahorita vamos a pasar Donde estaba la desniaciones La racería Pues ya está pavimentado Música Para que vean como quedó Música Son las 5.45 horas Son horas 6.45 horas Chihuahua Música 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 Bueno, aquí le empezamos a bajar la velocidad, porque es donde empieza, donde arreglaron, es que arreglaron, ¿verdad? Hay que aplicarle los ceros, porque ya empieza lo bello. Aquí era la terracería. Que uno iba vuelta a rueda. Pues ya sigues viendo el espacio, pero ya no es vuelta a rueda como antes. Ahora sí le das a gusto. Sin preocupar de que se te vaya a tronar una bolsa de las flechillas de morgue o de una torre. Todo esto estaba fino hasta acá. Ya por lo menos el agua es un poco más rápido. Acá hay otras romitas también. Esta es la carretera de nuestro mítico Haim Papá. Mítico Haim Papá. ¡Suscríbete! 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 Aquí hay otra lomita Hay otra otra lomita, antes estaba peor porque iban a arreglarlo ¡Suscríbete! 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 Todo esto se amplió era muy angustísima la carretera es lo que le falta agrandar el puerto San Luis ¡Suscríbete! 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 Bueno aquí le vamos bajando porque la bajada es donde arreglaron y está muy feyón así que como ya llevo las manatas calientes no puedo utilizar el freno hasta pero 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 llegando así que aquí le vamos bajando para no tronar una bolsa de la suspensión del remolque o del tractor ¿Ya vieron como brinco el perrito? el que no conoce gusta a mano pobre camión ¡Suscríbete! 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 Todo esto era terracería si se acuerdan de los videos pasados las desviaciones pues eran estas así es como ya quedó así es como ya quedó un poquito que se acuerdan de los dos un poco de los dos pero ya quedó reparado, más o menos reparado no es gran cosa, pero digamos fregón fregón Ya este es el último desvío, no desvío sino las terracerías que estaban arreglando Bueno pues ya fue lo último, ahora sí a darle ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver chicos! Aquí le bajamos Porque ya es Aquí no más, aquí no la ampliaron Así que aquí pudo 80, 80 Tranquilón Porque sigue a costa esta carretera ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y aquí le podemos pisar todo lo que da el camión ¡Vámonos! Como hay subidita Hay que aprovechar Acabó la que se fue un carro Un camión ¡Vámonos mi Dios! Aquí es la caca ahí abajo Aquí empieza la subidita ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!